La infertilidad es la incapacidad de una pareja de lograr embarazos viables después de un año de tener contacto sexual. Hay excepciones, esa es la definición general, pero hay excepciones en pacientes mayores de 35 años, se considera ese tiempo ya no de un año, sino de seis meses para hablar de infertilidad y en algunos segmentos depende cómo esté constituida la familia, por ejemplo, mujeres solas, pues la infertilidad se constituye en el momento en que desean embarazarse en parejas homosexuales igualmente. Ese sería el contexto general de la definición. Las causas de infertilidad se enmarcan en causas masculinas y causas femeninas y en muchos casos mixtas. En el caso de las masculinas, pues están las alteraciones en la producción de espermatozoides, ya sea desde el extremo en el cual no se producen hasta alteraciones no tan severas en la producción y en sus características. En el caso de las mujeres, existen causas que van enmarcadas en causas del útero o matriz, causas del cuello uterino, causas de ovulación, causas de las trompas uterinas y de manera mixta el factor sexual, o sea, relaciones poco frecuentes, por ejemplo, dificultad para tener relaciones en la pareja. Una vez se determina que la paciente o la pareja tiene infertilidad por el tiempo que llevan buscando embarazos sin lograrlo, entonces, dependiendo las causas que hemos mencionado, hay que hacer estudios con los cuales valoramos las trompas uterinas, si están permeables o no, a través de un examen que se llama histerosalpingosonografía o histerosalpingografía, cómo está el útero a través de la ecografía pélvica o trasvaginal, cómo está la ovulación a través de exámenes de sangre que valoran la ovulación y la cantidad de ovulos que tienen los ovarios, cómo está el cuello uterino a través de pruebas que se hacen en la vagina para valorar la interacción entre el moco del cuello uterino y los espermatozoides. Y en la parte masculina, es un poco más sencillo, se hace a través del espermograma en el cual se miran las características de los espermatozoides. Estos son los exámenes que nos enmarcan en general el estudio de infertilidad. Ya hay casos específicos en los cuales hay que hacer estudios adicionales, pero realmente no son muchos. Bueno, dependiendo la causa o las causas encontradas se enfoca al tratamiento, pero los tratamientos en general están divididos en dos, los que son de baja complejidad y los que son de alta complejidad. Los de baja complejidad está el seguimiento folicular con relaciones dirigidas, que es evaluar a través de ecografías cuándo es el momento que va a ovular para dirigir las relaciones sexuales a esos momentos. Inseminación intrauterina, que es coger el semen, prepararlos, sacar los espermatozoides más adecuados y colocarlos por la vagina dentro del útero en el momento que sabemos que hay ovulación. Esos son los tratamientos de baja complejidad. En alta complejidad tenemos la fertilización in vitro, básicamente, donde extraemos los óvulos luego de una estimulación con medicamentos para tratar de que se produzcan bastantes. Esos óvulos en el laboratorio se fecundan con espermatozoides, ya sea de la pareja o ya sea de donantes, dependiendo el caso, y de los que fecunden, los embriones resultantes se colocan algunos de ellos a través de la vagina en el útero o matriz de la paciente para mirar si hay o no embarazo. A partir de ahí hay variaciones, hay tratamientos de fertilización in vitro con óvulos donados o con semen donados o hay tratamientos de donación de embriones cuando tanto el óvulo como el espermatozoide son de donante. Hay alternativas de estudios preconcepcionales donde se analiza el material genético de estos embriones para saber mejorar las características desde el punto de vista de enfermedades en este tipo de tratamientos, pero el diámetro de la complejidad se enmarca en el concepto de la fertilización in vitro. Gracias por ver el video.